Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que genial Como veis por el título, voy a enseñaros dos pedidos que he hecho ayer Y nada más, contaros un poco por qué los he comprado, si ya los he probado y ese tipo de cosillas Así que nada, empezamos Bien, he comprado dos pastas de dientes, una de ellas esta de Kiss My Face Es triple acción y es en el sabor Fresh Mint Y poco más os tengo que contar, 116 gramos y rondan normalmente los 4 dólares Me suelen gustar muchísimo más que las convencionales que hay por aquí por España Aunque la White, me he quedado en blanco Colgate White Max, creo que es esa, Colgate Max White O algo así, veis, ya me salía de carrerilla Esa sí que me ha gustado bastante Pero me las suelo comprar ayer porque desde que las he descubierto me encantan Y luego de la marca Natur's Gate Tengo la de crema de Peppermint Y trae 170 gramos ¿Qué más? Me he comprado dos, no sé cómo se llama, borlas Dos borlas de la marca Studio Basics Porque bueno, más o menos son un tamaño ni muy grande ni muy pequeñas Y recuerdo que también salían súper bien de precio Y dije, pues directamente me las compro ahí y no me bajo al Mercadona ni nada de eso También he cogido este pincel de Labios Es de la marca Videlium Tools y es la gama rosa Pink Bamboo Y es el 542 Sabéis que los pinceles de Videlium Tools lo tenéis en un montón de gamas Se diferencian por el mango, el color del mango, digamos Yo de la serie rosa no tenía ninguno, pero decir que son preciosos Vamos, me parecen muy muy bonitos Y este es sintético y es más o menos del estilo que me gustan a mí Que son lengua de gato bastante tiesillos Porque me gustan para perfilar, rellenar y todas esas cosas Este me encanta Ya os digo, 542 A mayores deciros que estos dos pedidos los hice con los gastos de envío gratis que hubo en julio Y por tanto vais a ver cosas como esto Que es un cepillo de las uñas Es de la marca Cotools Es el Nail Brush Nail Brush, perdón Y costaba creo que 2 dólares o algo así Lo puse simplemente para llegar a los 40 dólares Para poder tener el envío gratis Pero deciros que cuando me ha llegado me ha encantado Porque es bastante ergonómico, es decir, lo podéis coger así No es de esos pequeñitos Y las cerdas son mucho más suaves de lo que me esperaba Porque normalmente son bastante tiesas y rígidas y duras Que metes a lo mejor la cerda entre la uña y el dedo y duele Pero esa la verdad es que no Y me gusta también el detalle que tenga para colgar Por tanto, cosas que a veces pides y que fijaros que son estupendas A mayores por fin han repuesto el Lip Esfoliator de Elf Por 3 dólares, lo llevaba esperando como agua de mayo Inicialmente no me lo quería coger Pero como había opiniones encontradas Dije yo, pues lo voy a coger porque quiero saber si es bueno o es malo Tiene esta pinta Huele a rayos Es que de verdad me huele a rayos Y como veis Es esa pinta, es granuloso Y es para aplicarse Lo que me gusta es la aplicación que es súper cómoda Te lo aplicas Masajeas un poco Tú misma te rascas las fielecillas Y ya luego lo quitas Lo retiras y punto No trae tanta cantidad como puede parecer Pero me ha parecido un buen invento Aparte creo que trae manteca de karité Vitamina E Aguacate Aguacate Uva Y aceite de jojoba Entonces bueno Me parecía Una buena oportunidad para aprovechar y comprármelo Y también repusieron el mismo pedido De esta gama de los básicos Lipstick de Elf Uno que se llama Que llevaba queriéndolo meses Que se llama Fearless Sin miedo digamos Y claro Es sin miedo Es de los míos Y como comprenderéis Es un tono que le tenía unas ganas tremendas Y que ya os digo Que estoy deseando estrenarlo Y que lo enseñaré por Instagram Que es donde normalmente O sea estas cosas O lo llevaré puesto en algún vídeo Por un 99 son unos labiales Que de verdad Echarles un ojo Porque a mí me tienen desde luego Enamorada A mayores Os quiero hablar De otra máscara de bestias Que me he cogido marrón Para tener ahí de reserva Es de la marca Honey Bee Gardens Y es la Truly Natural Mascara No se me da por qué Bueno Este es el tono Chocolate Truffle Nada Marrón Simplemente la quería tener Me he pedido también otra Porque así Tengo marrones ahí Un poco En la recámara Para seguir En looks más naturales Porque como ya os digo Me las habéis recomendado Que use máscara marrón Que da la impresión De que no llevas tanta máscara Y que queda un poquito más discreto Y bueno ¿Por qué no? Otra cosa que me tiene enamoradísima Y que bueno Es que el packaging de esta marca Me tiene flipada Es la marca Pacífica Y es Lo que yo digo Que esto parece Las noches Las mil una noches Noches de oriente Lo veis ahí en la cajita Es buenísimo Y es el De estos tienen varios colores El Natural Color Quench O algo así Un lip tint Vamos a quedarnos ahí Y trae 4,25 gramos No es precisamente barato Porque recuerdo que 12 dólares Puede ser Y este es el tono Vanilla Hibiscus Y dice que Da una gran hidratación Que tiene aceites De coco Y que deja Un tono Sheer El packaging También es precioso Ya os digo Con esos diseños Y es Más o menos Una especie de cacao Huele muy bien Como todo lo de Pacífica Y quería enseñaros A ver si se puede ver Que es como un tono Rosadito Con muchos destellitos Pero creo que no se puede ver Tiene como unos destellos Entre rosa y perlado Así como un Esa especie de Como el nácar No vais a ver nada Pero bueno Que me ha gustado Mucho Hidrata bastante bien Y deja un colorcito Parecido a lo que llevo ahora Es decir Deja un brillito En tonos rosaditos Nada Evidente Pero si que es algo Favoricado Interesantes Luego me cogí esto De Nutra Nail No se porque están quitando Esta marca también De Yers Desde luego estoy Que me tiro de los pelos Y menos mal Que he podido comprar Algunas cosillas Ya de Nutra Nail Como de Videlium Tools Que también la están retirando Y algunas otras por ahí Que no entiendo Debe ser que no venden O que no le suministran Este es el 5 to 7 day grow Y es un serum De aloe vera y proteínas Es un serum hidratante Ya como ves No lo he abierto 13 mililitros Suelen rondar Entre los 3 y los 5 dólares Las cosas de Nutra Nail Y nada En teoría es para eso Para que crezcan Más hidratadas Y más sanas Este no lo he abierto aún No se si lo voy a soltear Si se lo voy a regalar A alguien Yo tengo otro Que a ver si lo tengo por aquí Os lo enseño Tengo este serum Que también es de Nutra Nail Y este es el Nail Grow Serum Es decir Es como si Nada de 5 o 7 días No te promete nada Y me gusta muchísimo Es un serum Que tu vas a pensar Que es como muy muy hidratante Pero te lo pones en la uña Yo me lo pongo en toda la uña Y sobre todo en la parte de atrás Lo que es la cutícula Te lo pones No se si se ve algo Y te lo masajeas Casi nada Y al momento ya está absorbido Es decir Me gusta mucho más Que cualquier historia Para las cutículas Porque esto se absorbe al momento Te lo puedes echar Pues yo que sé Si vas en el autobús Si vas en el tren Si vas en avión incluso No es nada peringoso Ya veis Ya se ha absorbido Tengo las manos Completamente secas Y ya os digo Que me gusta mucho Se puede usar Con las uñas pintadas Y sin pintar Y este me tiene pinta De ser algo Por el estilo También se puede usar Con las uñas pintadas Sin pintar Por encima Incluso por debajo De la uña En las cutículas En la pielecilla De alrededor Me gusta por eso Porque me espero Un serum Que me pueda aplicar A todas horas Que no engrase Algo muy ligero Y luego nada Me quedan 3 cosillas Me cogí Que también estaba Esa semana De ofertas Ya sabéis Que en ofertas Especiales Tenéis el 20% En determinadas marcas Esta semana Era Michelle Dermaceuticals O como se pronuncia Y este era Un pack Tenéis para todo tipo De pieles Este era para piel Seca El pack es amoroso Porque viene En una cajita Super mona Con todas estas Mini tallas Y son Mini mini Muestras Más bien voy a decir Porque 7,5 mililitros Para un Limpiador De cara Pues te da para usarlo 3 veces Porque me imagino Que vendrán Por la mitad Si Viene por aquí Para que os hagáis una idea Es decir Trae La mitad Más o menos Luego dice aquí Step 2 Como la hidratante Lo que quiero ver Yo es que tengo La luz aquí detrás Viene también por la mitad Y luego trae Un serum De ácido Y alurónico Luego trae Un mist De enzimas De frutas O algo así Que esto ya pone Para todas las pieles Y pieles Combination Mixtas Y bueno Protección solar Del 25 Y crema Hidratante Reparadora Nada Simplemente fue eso Creo que costaban 14 dólares Lo que es la caja Me parece carísima Para lo que trae Pero como se quedaba Un poquito más barata Pues dije yo Bueno Pues voy a probar Algo de esta marca Y así me lanzo a probar Digamos todo Y no pierdo tanto En el dinero En una sola cosa Es decir De estas 6 Que puede haber aquí Pues malo sea Que alguna No me guste No me vaya bien Y de la otra manera Gastarse el dinero En un producto Y que a lo mejor Ya te fuese mal Por estar mal elegido Los componentes O lo que fuera Luego me he cogido Dos cosillas para el pelo Que ya estoy acabando Una de ellas La tenía muchísimas ganas Es esto Es el Dry Shampoo Volumizante De la marca O sea Voluminizador Perdón De la marca Ambience Este es el tono brunette Había varas rubias Morenas Piles rojas Lo que queráis Dice que es 100% natural Y que limpia Y refresca el cabello Sin agua 28 gramos Y Poco más Tengo que contar Fui tan lista Que me cogí El Refill Y viene sin la brocha Claro Lo cogí Porque era más barato Viene aquí Dentro de esta Cajita Es para ponerle La brocha Y aplicarlo en el pelo Yo dije Vamos a lo loco Vamos a coger tal Y a ver si la brocha Cojo yo una Que tenga vieja Por casa Y la uso Para aplicarlo Es un polvo De color Grisáceo Como si fuera un tono Para ponerse en las cejas Grisáceo Ahí lo veis en la tapa Sin color O sin un color Muy característico Y yo lo quiero para eso Es para Como el Batiste Ponértelo Y luego frotar Y que te quede con más volumen El pelo más limpio Pero sin el efecto blanquecino Entonces este Ya tenía ganas Porque probé el día Cure Ya os lo dije Hace muy bollón Pero era Muy blanquecino Y no me gustaba Luego te queda el pelo Si tienes Sobre todo Si estás recién teñida Y tienes algo Más Con reflejos más bonitos Tipo Caoba Como lo tenía yo Porque ahora ya se me ha ido Difuminando bastante Pues ponerle esto Es como que se te queda El pelo grisáceo En cambio Yo dije Bueno a ver si con algo Tipo brunette Que ya tiene color Pues no se me queda tan así Pero tengo que buscar La brochita vieja A ver cual voy a sacrificar Para aplicármelo Por las raíces Y difuminarlo Con la brocha Porque Echarlo así No tiene ningún tal Lo que voy a intentar Es agujerear la tapa Y hacer como un salero Pero no se Ya veremos lo que hago Y luego por último Esto fue así ¿Culo veo o culo quiero? Es un cepillo de pelo Es de esta marca Es de esta marca BAS Os voy a enseñar Así porque a lo mejor Lo veis más BAS Bueno se veía como brochas De bastante Brochas bueno Cepillos de bastante buena calidad Y incluso Y incluso viene en español Es desde el año 1979 Que empezó A ser utilizado Por peluqueros De todo el mundo Tiene cerda de puerco Por si os lo preguntáis Y Para mejorar la calidad De su cabello Y ¿Qué más hay por aquí? Bueno Leo materiales reciclables Dice que son como 100% de bambú Y esta en concreto La cogí porque ponía Que era De BAS Soft Touch Dice Muy muy ligerita Con lo que es El cuero cabelludo Dice que es para Pelo fino Y Que incluso vale Para los bebés Y me la cogí por eso Era la que ponía Para pelo fino Y la que Yo la verdad es que tenía miedo De que las otras Fueran un poco salvajes Es Lo que me ha sorprendido Es que viene incluso Con tornillitos Curioso Y es Súper suave Y Vamos Te peinas el pelo Como antaño Me recuerda mucho Cuando salen en las películas Los de Sisi Eliminan Muchísima electricidad estática O bueno Por lo menos Ese encrespamiento Es Porque a mí a veces Me hace Peor Porque me los pone más Los que están más cortitos Más electrocutados Pero sí que es súper suave Eso me ha encantado No sé si fuera un 14 dólares O Algo así Bueno veis que se me pone Yo tengo el pelo muy letrificado Se me pone loco Pero sí que he visto Veis la diferencia En práctica Para mi gusto Me lo plancha demasiado Es decir Pero lo deja súper suave Y sin ningún nudo Y la verdad es que En ese sentido Sí que me gusta Porque lo veo Que es muy muy respetuoso Y es para Cuando ya tienes el pelo seco De hecho ya lo ponía aquí En el cartón Hay algunos que no se pueden usar Más que en pelo seco No seco y mojado Y bueno Lo deja con muchísimo brillo Muy muy suave Y al mismo tiempo desenreda Pero es para eso Para pelo ya seco Pero habéis visto Me ha quedado el pelo Como si viniese A la peluquería Súper pegado a la cabeza Cosa que a mí no me gusta Porque yo ya no tengo volumen Y tengo el pelo muy fino Y pegarlo a la cabeza Y lo último que quiero Pero bueno Que me ha parecido De verdad Tener en cuenta Muy recomendables Porque los veo muy buenos Mejores que los que sacaron En su día de Ecotools Que creo que también sacó Así una gama Pero no me tiene buena pinta Estos son cambios De cerdas de toda la vida Que yo no sé por qué pensaba Que no iban a ser tan suaves Pero son súper suaves Y la verdad Es muy respetuosos Con el cabello A ver si me animo Y me hago Con el redondito más Para a lo mejor Para secarse el pelo Ya veremos Nada No me enrollo más Porque esto ya sabéis Que se hace eterno Hasta aquí las compras De estos dos pedidos Que hice con los gastos De mi gratis Si queréis ver algún producto Más en detalle O si queréis Review en el blog Cuando lo vaya probando Lo que sea Me lo dejáis por favor Abajo en comentarios En la cajita de información También tenéis los enlaces A todos los productos Junto con mis redes sociales Y todo eso Tenéis el botón De suscribirse Justo debajo Si queréis darle a me gusta Si os gustan Nuestros vídeos de ayer Y así lo sigo haciendo Y poco más tengo que contaros El look Está inspirado A un Colby Cailant No sé cómo se pronuncia La cantante De la canción Try Que os he enseñado Por Instagram Es un look Que he recreado Si está el vídeo Os lo dejo por aquí enlazado Y si no Cuando lo ponga Ya lo veréis En futuros vídeos De ahí la finalidad Del botón suscribiros Es decir Que no os perdáis nada Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Muchísimas gracias Por estar ahí Y poco más Chao Adiós Adiós